El partido Kadima atraviesa turbulencias con los avatares del primer ministro Wood Olmert. Sin embargo, días atrás se dieron un respiro para celebrar la apertura de la filial del movimiento en Francia. La canciller Tippi Livni, que podría ser la reemplazante de Olmert en el futuro cercano, estuvo allí y explicó su visión sobre los principales temas nacionales. Claude Solars, presidente de Kadima, Francia, abrió el encuentro. Es una nación del partido fundido por Ariel Sharon y que ha sido la coalición al poder en Israel. Nosotros nos esfuercemos de comunicar y de aclarar las informaciones y los eventos que provienen de Israel. Y mi Francia tiene por misión de reunirnos, que sean laíques, juíves o de toda confesión, bienvenidos a nuestro lado. Para el diputado Yohar Hasson, líder de la rama internacional de Kadima, el partido creado por Sharon será un medio para unir a los judíos de todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo espero que al final de que 바로 aquí, aquí en Parijs y en toda esta zona, hay un grupo de jeudi que debemos estar en la Sierra Griba en grupos que se han publicado dentro de la Pilaridad. Y que se han publicado todo para poderlar para poderlarse, e estar cuidadosos de la FEDERACIA, y ser muy deb appropriateos para la Pilaridad que se subraya. Y ser muy importante para poderlarse en la FEDERACIA, y también para poderlarse en la política política existencia y en la política. Y en la vida, en la cultura y en la posibilidad de la RETERACIÓN. no se está llenando un poco Tsipilibani porque en realidad Tsipilibani estaba, junto con Ariel Sharon la mayor parte de la defensa de la cadima y podemos decir que la cdima y la cadima se está en su speech es un millón de la cadima al lado Tsipilibani y cuando Ariel Sharon en esa misma forma el títorna de todo el video al aclamado de cadima dijo que la cadima que es una reunión de todos los israelíes y yo no me entiendo que incluso él se ha hecho que el año después que la gente se ha cambiado, no solo a todos los israelíes sino también a todos los israelíes y todo el jefe de los israelíes y eso es lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros queremos es cambiarlo con la cedilla con el mesmercado con el mesmercado, con el mesmercado, con el mesmercado con todo el pueblo de Israel con la cedilla con la cedilla con la cedilla y se ha cambiado en la cedilla con la cedilla con la cedilla y nosotros estamos en el mesmercado hoy en la cedilla con la cedilla con la cedilla y yo creo que todos nos sentimos y sabemos cómo somos en la cedilla la cedilla con la cedilla y yo creo que incluso los sectores de la cedilla durante 60 años no se les acharon que la cedilla con la cedilla a ser una against ... la cedilla con la cedilla con la cedilla y la cedilla con la cedilla con la cedilla y le desi que vamos a conformar a la cedilla con la cedilla con el menos dearto, será possibile y que todo el PRESIDENTE los encuentros del himni con el gobierno francés tuvieron como tema la amenaza nuclear de Irán, las conversaciones con Siria y el proceso de paz con los palestinos. Pero mientras hablaba al público en el evento, por dentro seguro pensaba en sus próximos pasos en Jerusalén. Y el proceso de paz con el gobierno de Irán, ... que es un país que no solo es un país. ... ... para convertir Israel a una de las ciudades de la vida que se ha creado en el mundo y hoy Israel está en el diálogo para la cera de la OECD que es realmente que se acara en lo que Israel, en la política y en la capacidad de la vida de la la potencia y en la tecnología y en la tecnología y en la tecnología y en la tecnología que hay en la tecnología se trata de todo el mundo en este proceso de la tecnología El primer ataque es el게요 proposal del construcción Israel con la tar можемcha eran las fuerzas de l'esquiet Kum y el ataque esta base es un ataque que la S funcione y contra el youileo y su militar y también contra el mundo cómodo y bajo what hungunya lo hacemos El ataque a drug es un ataque contra el átismkeоссDavid y también este ataque que es un ataque sobre el israel y contra el если body èrón y dice que el ataque a ASA La actitud de esta actitud claramente es lo que nos hizo el gobierno, por que Azul me llamaba con el ayer. Es lo que está claramente es que las actividades que nos quedaron en las actitudes. Pero es que no se puede tratar de lo mejor a la gente, que por eso no se ha representado. Porque, a vez, esto es una actividad de la actitud, que puede tener una actitud de los jovens. Es decir, que es necesario ir a la gente a la gente a la vida de todo el mundo, a la gente a la vida de todo el mundo. Y eso es un gran impacto más importante para nosotros. Y en este caso, la haña de la guerra del mundo, ¿cómo se está en la parte del mundo? Irán no es una situación de Israel, es una situación de la guerra del mundo. En Hezbollah no es una situación de la memoria del Lebanon, es una situación de la guerra del mundo. Y no es solo la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia. ... con dos dos de los israeles Y en el capítulo Un saludo que está muestrando pero además del sitio del país Y también que está muestrida en la situación con los estilos que se basa en la base de dos países La una estándar es la la vida en el águerito y el país de la administración de la administración de la República, Y es que nosotros somos conscientes para la vida y para la vida en el extremo muy sencillo. Nosotros estamos hablando con el grupo que tiene el interés del mundo ha-palestinense. Pero en cambio, nosotros nos juntamos a través de algunos grupos de islamistas que no tienen un grupo de islamistas. Solo intentan actuar contra todos los que se confundan en la humanidad. Por lo tanto, nosotros queremos llegar a la ester con el grupo de islamistas. Pero la estrategia puede ir a hacer solo si nos y nos vamos a dejar la legítimación al gormes hipotermas. No a necesitar la fuerza con el gormes hipotermas. Si no juega en la gormes hipotermas. Y esta estrategia que se realiza hoy en la fuerza de la cintura de la cintura. Y en ese tiempo, en el año pasado, la cintura de 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 la cintura. Y es que es muy bueno. Y por supuesto que hay un teléfono que todos nos conocen, y es un teléfono de legítimación para el Estado de Israel como Banco de Alemania. Y no hablar sobre lo que todos nos han visto, y es el párrafo que no se vea en general, entre Israel y entre las arachas, entre el diseño del diseño de Israel en lugares diferentes lugares. Y es también el párrafo que nosotros, entre nosotros, entre lo que nosotros, entre lo que nosotros, entre el diseño del diseño de Israel. Y la comunidad de Israel, que la comunidad de Israel, entre lo que la comunidad de Israel, debajo de lo que nosotros nosишimos. Y aquí, no solamente en el piso de Israel en el piso de Israel, pero en lo que pueda hacerlo. si no, si no, en un modo que el tráneo de la información al adicionamiento de los datos y el tema de lo que es todo bien en el carajo de la historia, solo 60 años pero que se se ha perdido a las churras de la amable de la vida que en el camino de la vida, que todos los niños se han salvado a la isra. Y yo quiero que todo hijo de israelí sabe que hay un hijo de israelí en el mundo, que quizás están hablando en otro idioma, no todos habéis hablado en abuelo, pero cada uno de ellos se conecta a la misma mensura, a la otra tradición que todo el mundo tomó parte de la vida, y que juntos nos obligamos a hacer una vida. Y me quiero que todo niño de la historia del mundo se le diga qué es el señor. Y saber qué es la importancia de la República de Israel, también si no hay que seguirle a la seguridad. Y saber que cuando nos llenamos en la ciudad de la República de Israel, nosotros hacemos esto por nosotros, pero también por los niños de la hama de la historia. Y saber que todo el mundo se le diga cuando nosotros en la memoria de Israel, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.